Amigos, hoy es un día muy, muy bueno porque se acaba de confirmar el estilo de una de las películas más fiales de todo el mundo de los superhéroes y se trata de Spider-Man 4 con Tobey Maguire. Sí, así como lo escuchan amigos, nuestro sueño se cumplió el primer Spider-Man del cine, tendrá su cuarta película, la cuarta película que fue cancelada hace mucho. Y es que tras el éxito de Spider-Man 4 y que el primer Spider-Man del cine aparecía nuevamente en la pantalla grande, se empezó a decir que estaban planeando una nueva película de Spider-Man. Pero, pero, por fin, al día de hoy se ha confirmado que Spider-Man 4 se estelará en noviembre del próximo año. Así es, en noviembre del próximo año, esto ya se rumbleaba. Ya vimos a Tobey Maguire en unas imágenes pasando por las ciudades de Nueva York, pero nunca imaginamos que esta película se estelaría en noviembre. Ya se acaba de revelar el primer serie de esta película. No, no fue revelado por Johnny ni por Malbert, sino por el actor, el actor del primer español, Tobey Maguire, el cual dijo, he vuelto, he vuelto a casa. Así acompañó, y con esas palabras reveló el primer trailer de la película de Spider-Man 4 con él. Y también se reveló que las primeras escenas de esta película van a ser las últimas escenas que vimos en el juego. También se confirmó que Kristen Dunst, que interpretaba a Mary Jane Watson en las primeras películas, volvió a interpretar a su personaje. Y se reveló que Diana Ortega, por la serie de Melina, va a unirse a esta nueva película con el papel de la hija de Peter Paque. Y también se reveló que el güey sea el villano de la película como inicialmente se planeaba. Y les voy a mostrar el trailer de la película que fue revelado el día de hoy y que se bajó a los pocos minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con esto también se reveló el ojo oficial de la película, Spider-Man 4, y se reveló que el hombre de ahí volvió a este mes para ayudar a Peter Backe. El destino de Spider-Man 4 es el 24 de noviembre de 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!